Oye, Erle y MC, RNL, APCE, APCE, 2013, han llegado los Vengadores, así que atención espectadores, los de la G. Los Vengadores han llegado ya pateando culos contra todo aquel mortal, y los villanos no podrán contra este rap, ni la Kriptonita nos podrá parar, no podrán comparar este rap. Por esta zona, que veo que no lo controlas, fíjate como se escribe, fíjate como se entona, ya veo que no puedes con líneas, ya veo que no puedes con letras, estás de suerte, hemos llegado para demostrarte como se hace, como una letra se convierte en arte. Esta tarde vengo con mi crew para opacarte, en esta escena bastan dos MCs para empalarte, y aquí nos tienes al pie del cañón, forjando cada trazo para esta canción. Mi arma es convencional, escucha bien o lo repito, usa traje de madera y no hay manera en que lo pares, porque él porta un cora de grafito. Si no está es tranquilo, que está su hermano y sus bolas hoy pesan más de un kilo, usa un uniforme hecho de plástico y su sangre es más negra que el plumaje de un ave en pleno emigre, más negra que el pelaje de un gran tigre, todo esto provoca que a los versos me consagre. Rimo pa' estar bien, pero cuando estoy bien no rimo con el mismo ritmo, lo echo al mínimo, parece que me desanimo, voy al pésimo, todo se torna blanco y negro, idéntico al mundo de un mimo. He notado que el rap de estos días está cayendo, está muriendo, parece que lo están vendiendo sin reflexionar, que suena mal, que lo están vistiendo para que disuelva lo fatal, y aquí nos tienes para darles un punto final. Los vengadores han llegado ya pateando culos contra todo aquel mortal, y los villanos no podrán contra este rap, ni la kriptonita nos podrá parar, no podrán comparar este rap. Un estilo que provoca mucha envidia, candadilo, soy testigo de tu humillación, son ribros, acaba de caer tu profesión, con este track ahora serás el rapero de la última opción. ¿Qué se puede hacer? Tú das vergüenza y nosotros damos un chingo de placer, obviamente los de la G así tenía que ser, los vengadores han llegado ya la competencia, han tomado desbaratando. A cada contrincante que se dice ser raperos, pero en eso no una bola de farsantes, sigan jugando, sigan alucinando, que mientras tanto mi vida estoy disfrutando. Disfruto lo que tengo, y en la G me sostengo, y en la G Records me sostengo, con esto demuestro el material de un verdadero maestro. Los vengadores han llegado ya pateando culos contra todo aquel mortal, y los villanos no podrán contra este rap, ni la kriptonita nos podrá parar, no podrán comparar este rap. ¡Suscríbete al canal!